Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento En tu centro, tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quiero, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias. 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 Gracias.